¡Vamos gordita! ¡Anda pe! ¡Ah la mierda la cola mira! Mientras yo hago la cola, tú vas cómprame coca cola helada a todas maneras ¡Pero yo hago la cola! Miren, igualito que el chanchamayo, ¿sí o no? Tejas de selva, pues Sí, claro, yo voy a comprar ¿Vas a querer empanadita algo? Hay croissant también Croissant Cachito Reveal after me Croissant Cachito 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 Cachito